¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa ahí? ¡Pols en ExxotHD! ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Hoy estamos con nuestros 3 amigos Choricillo, Mayordomo y por último y menos importante Fesbac O sea, el mono va antes que yo Este mono con esa cara va antes que yo Pero que era broma Que era broma compañero, ay te has modificado el tatuaje ¿no? Si tío, esta super chulo Si, 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 esta guay En plan Azteca o maya o algo así Si tío, esta muy chulo Hoy chicos Estareis viendo que no tengo la cámara puesta Porque Ha pasado algo muy importante Y es que ayer me atropelló un coche y me ha desfigurado la cara No, es broma Te iba a decir que te han hecho un favor ¡Hijo de perra! ¡Rica, por nada, se lo paré de pecho loco! Bueno, hoy No me apetecía poner la cam Simplemente porque tengo unos pelos que flipas Y encima estoy aquí sin camiseta Porque tengo mucho calor Y no me apetece que me veis el pechamen El pechamen, porque ya De tanto parada de pecho ya se me ha hundido y todo ¿Ya sabes? Tienes un moquete ahí ¿no? De tanto parada de pecho Compañero Bueno, a ver... ¿Qué pasa? Sí, he reparado el buzón, ¿vale? Ya tengo los buzones reparados Y nos han escrito cartas No he mirado de quién Así que hoy vamos a leer Antes de salir unas cuantas cartitas, ¿vale? Eh, ahora le digo lo que vamos a hacer Pero de momento no voy a decir nada Eh... Vale, cartas, a ver, aquí Yo también le he mirado antes, digo A ver si le ha enviado cartas Primera carta De Goku para Nexu Vale Hola mejillón Oso pardo Oso... Pardo va separado Oso y pardo Nos gustaría hacer un trato con vosotros A mi... A mi compaero A mi compaero Y a mi Y mi A mi compaero y mi Es que habla el indio Ya, ya, si, si Tengo entendido que tenéis armas Y accesorios de una emboscada Que hicisteis al sheriff Mientras transportaban el oro Nos gustaría intentar llegar a un acuerdo Y a ver si podemos hacer trato Para compraros algunas de esas cosas Ya que como indios Vosotros no podéis usarlas Si que podemos usar los rifles Los rifles, si Y nosotros hemos Empezado hace una semana Y no tenemos tantos gloricones Como para comprarlos en armadillo A ver si por casual Llegamos a un acuerdo Algo barato Si claro Si dice que tenéis un poco de gloricoins No nos interesa A ver Empiezas mal un negocio Eh... Suke Mordieta Hola Yo tratar... Yo tratar de hablar con map... Mapaches Emplumados Yo tratar de usar su idioma Para que tú entenderme Y solo que... Y solo querer decir Que sé a mi... Que sé a mi... Olvidar lo que yo tener que decir Me he dejado... No rendirse Amigos... Emplumados No rendirse O sea... Es en serio Mira... He roto un poco el buzón Por culpa nuestra Por culpa vuestra Bueno... A ver... Siguiente... Amigos mapachas emplumados Abajo... De su base Les he dejado un obsequio Actualmente Además de... Hacer tatuajes Estamos enseñando banderas Para las tribus Atentamente... Uh... Esto guay 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 El cartel Ahora lo miraremos Ahora lo miraremos Vale... A ver... Hermanos indios Quiero dis... Quiero disculparme Por las notas Y los letreros Que me dejé llevar Por el impulso Joder... Mongolo profundo Y lo siento A veces soy un pelín pesado Poner una carta En el buzón mapache Que... No esté vacío esta vez Cariñosos... Bueno... Muchas gracias Eh... 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 No sé... Mierda va... Bueno... A ver... Hoy... Teníamos pensado unas cosillas Vale... Teníamos pensado hacer un pequeño raideo Vale... Porque nos hemos enterado de quien fue El que vino aquí Y... Nos durmió el caballo Y nos rompió la barrerita Hasta que hay aquí delante Compañeros... Vale... Entonces vamos a ir a la casa de estos individuos Y no solo le vamos a romper una barrerita Y le vamos a dormir los animales Y le vamos a quitar lo que tienen adentro Sino que... Vamos a coger... Le vamos a dormir los animales Y le vamos a rodear la maldita casa entera ¿Vale? ¿Por qué? Porque... Las confianzas... Dan... Paso... A... No sé qué iba a decir Pero que les vamos a rodear Y ya está, ¿vale? Eh... Así de simple, compañero No hace falta que te montes unas musas nexus Vamos a rodearles No hace falta... No hace falta que me monten ninguna musas Y por cierto... Ahora que tenemos un montón de dinero Deberíamos poner plantas Pero claro... Nos liamos, nos liamos, nos liamos Y al final no ponemos las plantas Pero bueno... Eh... A ver, vamos a ver lo que nos han dejado aquí abajo Que le dicen que nos han dejado... ¿Qué nos han dejado dicho? Eh... Cartel... Cartel... Un estandarte o algo de eso Un cartel pintado No, una bandera, una bandera pintada Uh... Una bandera pintada Vamos a ver, compañero Esto me gusta, ves Que nos regalen... No... No cosas materiales Sino cosas... Esas por ellos mismos, ¿sabes? Un detalle tan guay como una bandera Personalizada para nuestra tribu Eso... Eso... Espérate que hay que ver como es la bandera Bueno, da igual Sea como sea Lo que cuenten de atención, compañero Ya te lo digo ahora Eso me gusta Mira... Mira, 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 mira Oh... Uy, perdón... Oh... Que pasada, loco Que quiero verlo Oh... Hola, tío Hala, está súper... Súper guapo, eh Está súper currao, tío Mola... Un maldito montón Aquí nos han dejado los... Nadie mía con los letreros Espérate... Oh, señor... Nexus... Ne... Pieles blancas estar rondando en su mansión Ustedes deben tener cuidado Y yo creer... Que ellos queréis redear... Que te vaya bien Suenes... Suenes... Con espíritus de mapaches... Y me pone un pene Bueno, si me pone un pene... Me cae simpático si me ha puesto un pene Qué guapo, ¿no? Joder, está brutal Está guapo, eh, tío Antes de salir... Choretillo, has cogido la... Oh, Ryorim está aquí Oh, Ryorim Martillo salvaje... Jao... ¿Tú tener pinturas para... Oso? ¿Pardo? Tenerla en la choza... Tenerla en la choza... Oh... Si tú tienesla en la choza... Yo ir... Y mi alma lo goza... Madre mía... Vale... Yo seguir tu estela... Los espíritus me guían... Que pesado que soy... Que los espíritus me guían, tío Voy un pelín cargado... Porque... Salir a farmear... Los espíritus no dar de comer... Va un poco lento, ¿no? Ryorim este, tío... Ah, mira, han puesto otro aquí... Qué chulo, tío... Mira... Piedes rojas... Qué guapo... Chaval... Esto lo hace bien, eh, tío... El chaval este es increíble... Yo creo que es diseñador o algo de eso, eh... Qué heavy, eh, tío... Lo hace súper bien, tío... Mira, aquí ha puesto otro... Tatuajes... Mira qué chulo, tío... Hala... Mira qué pasada, tío... Cómo se lo ha currado... Cómo se lo ha currado, tío... Qué currado, tío... Qué guapo... Este es un fichaje estrella, eh, este tío... Sí, sí, es un fichaje estrella para la tribu... Ya te lo digo, eh... Madre mía... De poco, lo ascendemos... Uh... El lag también es un fichaje estrella, eh... Sí, este lag también es un fichaje estrella, eh... ¿Loco? ¿Loco? Mira... Sí, mira... Todo esto son piel de dinosaurio, tío... Claro, tío... Todo esto es piel de dinosaurio... Por eso es tan dura... Por eso es la mejor, ¿sabes, tío? Yo querer... Mi pintura de... De... Espíritu... Creo que ya ni se acuerda, eh... La del oso ser el indio pícaro... Nooo... Yo querer la del oso... Bueno, hacer... Ya que estoy aquí... Hazme algo... ¿Voy qué le hace? Este no es muy bueno dibujando ahí... No, ya... Pero seguro que ha cogido una plantilla de internet o algo, cabrón... Oye... ¿Tenéis lo de la camiseta invisible? A ver... No... Vale, pues... Me... Pues... Tendré que ir con la camiseta puesta normal... Y yo no tenía... Me lo he dejado en casa, tío... ¿Qué me está haciendo? No sé... Me está haciendo algo, tío... Me está dando un poco de miedo... Yo no veo que te haga nada... No, yo tampoco lo veo... A que me está pintando el mono... Ahora, ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Uy, muy azulado esto, eh... Muy azulado... Sí, sí, eh... Nos pega mucho ahí con el... ¿Es un lila? ¿Te has hecho las manos? No sé... Me está poniendo lila azul... Lila azulón... Me ha dibujado los pezones... Me ha pintado los pezoncillos... Mira... A este chaval le gusta mucho tocar los pectorales, eh... Oh, Ryorin... Martillo salvaje... Con esto yo poder... Tener suerte en batalla... Claro... La mejor de las suertes... ¿Y en qué más suerte tener con esta pintura? Pues... Con esos colores tan bonitos... Seguro que en el amor también tendrá suerte... Oh... Me encanta... Me encanta Ryorin... Muchas gracias por... Tu trabajo... Y por tu afecto... Gracias por cuidar por la aldea... Tengo que decirles que pronto recibirán... Noticias mías... Porque estoy realizando una investigación... Uh... Y puede que... Me sientes huido para encontrar un gran tesoro... Uh... Que cuentan las leyendas... Uh... Me interesa... Vale, vale... Cuando sepa usted algo más... Me manda una carta a la choza... Perfecto... Estén atentos... Muchas gracias Ryorin... Como siempre... Un saludo... Que los espíritus te guíen... Colega... Te falta el colega... Me gusta decir que los espíritus te guíen... Tío... Ahora me pongo la chaqueta... No porque... Que no me guste... Sino porque... Es que si no... Me van a reventar... ¿Sabes? Cuando llegue allí... Por cierto... Dentro de poco... Van a poner arcos nuevos... Para... Para la tienda... Y molaría... Que fuésemos a comprarlos... Y eso... ¿Sabes? En esta... En esta... En esta... Dentro de poco... Van a poner cosas nuevas... Entonces molaría... Y dentro de poco... Van a hacer... Un evento... Super... Guay... Que trata... Sobre... La destilería... Que bueno... No voy a decir mucho más... Pero... Está muy guay... Interesante... Y molaría verlo... Si... A ver... Hoy que somos tres... Podemos romper las plantas... Más fácilmente... Eh... Con flechazos y eso... Vale... Pero esta casa que vamos a ir... No... No tiene demasiadas plantas tampoco... Compañeros... No sé realmente lo que hay dentro... Si vamos a ganar algo... No vamos a ganar nada... Pero bueno... Sea lo que sea... Bienvenido sea... Un poeta de la vida... Yo te digo una cosa... Han tocado a mi papada blanca... Y eso... Madre mía... Eso... Le va a llevar a la ruina... Estos pavos fueron los que vinieron... Y nos durmieron a... A los caballos... Y nos robaron todo lo que teníamos a los caballos... Bueno... El tuyo no lo durmieron... Porque... Creo que me conecté yo justo... Y el pavo como que se asustó y se fue... ¿Sabes? Pero... El mío sé que me lo durmieron el mío... Y me robaron todo lo que tenía en mi caballo... Pero tampoco tenía mucha cosa en realidad... Pero bueno... Lo importante... Es que vinieron... Y me enseñaron nuestro honor... Y sobre todo... El de mi caballo... Sí... Y el caballo es una de las partes más... Fundamentales... Y importantes de un indio... Así que... El caballo y yo somos uno... Claro, yo también... Entonces serías un centauro... Cholicillo... Si el caballo de tu venís uno... Puede ser que sea un centauro... Y no te lo he dicho... Ehhh... ¿El caguro este qué? Yo soy un centauro... Pero solo tengo una parte del centauro... Ya te puedes imaginar cuál... Lo mismo tío... Y voy a decir lo puto mismo... Eh... Han hecho un puente aquí tío... Mira... Hola... Qué chulo... Hola... Ya no hay que pasar por el medio del pantano... No está... Ah... Está aquí... No os caigáis ahora... ¿Sabes? Bueno... No prometo nada... Mierda... Me he caído... Es que había un agujero ahí... No lo he visto tío... Bueno... Da igual... Yo he llegado aquí... Así que tampoco pasa nada... Pues ya no estamos... En realidad... Se va más rápido por aquí... En realidad... A ver... En principio... Si mi orientación de indio... No falla... Eh... Deberíamos estar... Más o menos... Eh... Cerca de la zona... De la casa... A ver... ¿Esa casa cuál es esa? Los Ortega... Los Ortega... ¿Has ido todo el tema de las estructuras... Y todo eso... Eh... Si... Claro... No ves como voy... Te voy alquito cargado... Macho... Hombre... No puedo ver lo que llega tu... Tu mierda de caballo encima... ¿Sabes? Pero me voy más despacio... Más despacio... Será un 1% más despacio... Qué exagerado... Es el choricillo... Eh... Es que no veo nada con la maldita niebla... Tío... Y a ti la niebla esta... Tío... Es criminal... El timbón nos compaña... Compañeros... Me cago en la leche... Tío... Qué asco de niebla... Tío... Antes de que... Antes de que hagamos estructuras... Ni nada de esto... Es romper las... Diferentes plantas que hay... Vale... Nos la han puesto bastante fácil... En realidad... No necesitamos ni estructura... Como podéis ver... Mirad... Mirad... Cuidado... Cuidado... Ojo... Vale... Desde aquí... Tenemos una buena... Para romper las plantas de... De ese lado... Vale... Entonces... Desde aquí directamente... Si puedo ver... Si puedo ver algo... ¿Tenéis flecha? Si... Si... No... Que te doy un par... A ver... Que te doy con cara de... Necesita flecha... Vale... Vale... Le estoy dando desde aquí... A la... Aquella planta de allí... No tienen muchas... Eh... O sea... Va a ser fácil romperlas... Eh... Pero... No se atrequéis tanto... ¿Por qué ha parado? Si a mí no me estaban disparando... Y de golpe me disparan... ¿Sabes? Agachaos... Si se disparan... Agachaos... Es lo más importante... Vale... Yo no soy... Es chorizo... No... Pero ponte... A donde estoy yo tío... Que aquí estás el límite... Donde estoy yo es el límite... Ahora... Toma por culo... Ya está... Vale... Una menos... Vale... Ahora la de la izquierda de todo... Vale... Pues mira... Que tiraco macho a la primera... ¿Sabes? Pues chaval... Si yo soy indio... Flechero desde... Desde la beta... A ver... Le queda poca vida ya... A ver... Apuntan directamente... Más para arriba... A punta... ¿Quién está pegándole a la base tío? No... Yo no... Yo... Yo seguramente la verdad a la base... El de la izquierda... El faceback... Epa... Una flecha que fallo... He visto varias veces ya... Vale... Muerta... Muerta... Vale... Hay una justo delante también... Vale... Vamos compañeros... Ya lo tenemos... Ya lo tenemos... ¿Quién está dando abajo? Es que el faceback está dando abajo tío... Faceback es arriba la planta loco... Vale... Está a punto de romperle... Muerta... Muerta... ¿Veis? Que fácil... Vale... A ver... Ahora... Vale... Vamos a empezar a sacar las estructuras... Ya desde aquí... Vale... Uy... Madre mía... Chorizo y yo vamos a raidear en calzoncillos... Habría que romper las otras también... Las otras plantas... Hombre... Desde aquí se puede... Sí, sí... Hay que romperlas también tío... Porque vaya a ser que... A mí ya no me quedan muchas flechas... Luego igual me tenéis que dejar eh... Ahora sí no... Pero como te he dicho... No me has querido... Coger las flechas... Es que... Ah... No las necesitaba... Jajajaja... ¿Quién está... Ahora yo no he sido eh... Sufriendo daño... ¿Quién está pegándole al... Al... Es que... ¿Por qué no le dais a la planta macho? Ahora yo no he sido... Se le ha puesto a la planta arriba... ¿Quién le está... Le estáis pegando a los pinchos tío... La cual le estáis... Hostia... Que hay una mascarica loco... Estoy intentando de la... Atratar todo... Madre mía... Ahora ha sido Chori... Ahora ha sido Chori... Yo no quiero decir nada eh... Pero... ¿Quién me ha pegado tío? Estarás haciendo daño tú... ¿Pero qué te estás haciendo daño? ¿Me están haciendo daño? ¿Cómo me hago daño? No sé... A mí también me ha pasado eh... Disparando a las flechas... ¿En serio? Sí... Ay tío... Cuando tensas mucho... Si... Cuando tensas mucho... Te haces daño ¿no? O sea... ¿Qué sentido tiene eso? No lo sé... Pero a mí me ha pasado también... A ver si me pueden estar disparando por algún lado... O lo que sea tío... No, no... Mira ya verás como ahora me haré daño... Voy a tensar a full... Que no... Yo estoy tensando a full ahora... Que no me está haciendo daño... Vaya movidas loco tío... Ya... O sea... Ni habéis entrado en la casa... Y ya tenéis las maduras todas rotas... ¿Sabes tío? Ya ves... Tengo... A mí... Son los pantalones tío... Apuntaban directamente ahí... Van al paquete eh... Van al tiro fácil... Van al tiro fácil... Si le damos... Si le damos todos a la vez... Con las flechas... Nos enc... Nos rompemos enseguida las plantas tío... Ahí jamás... Os lo he dicho tío... Si le damos rápido a los tres tío... Vale a ver... Sácame las estructuras porfa... Y empezamos a construir la parte de aquí... Ahí las tienes... Puspen las en el papado blanco... Nos la vamos a jugar... ¿Vale? Yo me la juego... Si tú me la dices... Yo me la juego... Que hemos venido a jugar... Tienes que construir las... Las escaleras vosotros... ¿Vale? Yo voy a construir en plan Minecraft... ¿Vale? Ahora... Claro va... Como te gusta... Le pillaste el bustillo a esto... Que si no... Que sabes el problema que hay... Que si no... No vamos a poder... ¡No, no, no! ¡Que me caigo loco! Bueno... Pones escaleras hacia arriba... Pones escaleras ya... Pues disfruta eh... Como disfruta tío... Como disfruta ahí... Yo como un niño... Me cago en la leche tío... Otra vez que me he caído loco... Me he partido todo el hueso... Todo el hueso que me he partido loco... Que pare... Hasta el cielo... Como le gusta tú... Joder... Me he partido todo el hueso loco tío... Te ha roto el coxis... Ahí está el choricillo dándole gas... Vale, vale, vale... Te has matado... Buena crook... Aquí... Allá no me falla... Porque tú pones la escalera... Y se expone separado tío... Madre mía... Que se ha matado el choricillo loco... Vamos a dejar el choricillo al lado de su caballo... Dame ahí... Vale... Ahí estás crack... Tú, tú, tú... Que estoy... Que estoy acercándome bastante loco... Tío que... Espérate... Espérate... Que ahora es cuando me toca a mí morir... Vale... Tío... Hay un sitio que está mal... Venga... Pues a arreglarlo desgraciados... Ahí vamos... Ahí vamos... Ahora loco... 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 Que estoy... Que estoy encima de la casa... Loco... Está todo loco el tío... Vale... Creo que ya he reparado... Vale... Yo creo que ya... A partir de aquí... No canta ni nada... ¿Sabes? La... La broma... Está loco... Estoy encima de la casa... Loco... ¿En serio? Sí, sí, sí... Vale... A partir de aquí... Hay que hacer lo siguiente... Vale... Compañeros... Me tienes que dar la... La cuerda esa... Yo la pondré aquí... Y empezaremos a bajar... ¿Vale? O sea... Para luego poder salir... Sin tener que redear... Mientras tanto... Habría que romper... La planta esa... Que hay ahí delante... Porque hay una planta ahí... Que... No mola nada... ¿Sabes? Tío... Que es que hace estructura... Loco... Coge mi cuerpo también... Si eso... El choricillo... Ha muerto... He arreglado... La parte de la mitad... De la escalera... Pero falta la del final... Bueno... Yo estoy aquí poniendo escaleras... Pero vamos... No puedo poner muchas... Me tienes que salvar... Literalmente... Porque ahora mismo... No tengo por donde bajar... Estamos... Ya casi llegando... Adiós... ¿Pero por qué te matas? ¿Por qué te cae? Échate la escalera... Hay un bug ahí tío... ¿Qué dices? No hay ningún bug... Yo estoy pasándola bien... Mira... ¡Ay mierda! ¡Me caigo! ¡Hostia! Casi me reviento... Tiene vida... ¿No? ¿Eh? Tiene vida... Digo... Tienes puntos subidos en vida... En 200... Sí... Por eso nosotros morimos... Yo la subo bien la escalera tío... ¿Eh? Es verdad que hay un trozo donde no... Es verdad... Al final de todo... Parece que la escalera está recta... Pero como que te dan... Te empuja... Si te vuelves a coger... Te deja eh... Si te vuelves a coger... Pc... Ahora... Pc... Ahora... Ya está, ya está... Me la he cargado... Vale a ver... Eh... En principio... Con estas... Escaleras ahora... Ay dios mío... Me la estoy jugando ahí a saco eh... Compañeros... No... Está funcionando... No me lo puedo creer que esté funcionando... ¿En serio tío? Está funcionando compañeros... Está funcionando y muy bien... No puede ser... ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! Pero no es la de trampilla... ¿No es esa? ¡Ay! ¡Ay dios mío! ¿Qué malo está pasando? ¡Aaah! ¡Socorro! Dios... A ver... La idea... Es... La idea es la siguiente... ¿Vale? En principio... Yo... No... No podríamos salir... De esta base... Sin usar 200 millones y medio de F4... ¿Vale? Entonces la idea es construir... Mucho más arriba... Y luego para poder bajar por aquí... ¿Sabes? O sea... Se me ha ocurrido a mí... En un momento además... Se me ha ocurrido... ¿Sabes? O sea... Se me ha ocurrido en un momento tío... A ver qué quiere hacer... ¿Y si hacemos aquí... Una escalera? Sí, sí... Claro... Porque tienen... Tienen un montón de... De murallas estos tíos... ¿Sabes? O sea... Por aquí... Necesitaremos por lo menos... 20 C4 para salir... ¿Sabes? Entonces la idea era esa... Pero claro... He pensado... Ustedes... Si hacemos aquí una de estas... No sé qué... Pero no nos dejará construir... Entonces digo... Y si ponemos una cuerda de estas... Que se puede aquí... Entonces la cosa cambiaría... Mira... Me han quedado justas... Las cuerdas... Justas... Justas... Yo he estado observando la casa... Ya determinadamente... Vale... He visto que ahí tiene una... Una doble pared... Obviamente... Porque se ve... Está claro que hay una doble pared... Aquí... ¿Veis? Hay una doble pared... En principio... Queríamos entrar por la parte de delante... Por la parte de la... De la ventana que hay arriba... En el tercer piso... O sea... En el segundo... Sí... En el tercer fundación de arriba... Y después entrar por detrás... Eh... Yo creo que la... La estrategia puede funcionar bastante bien... Vaya grúa loco... O sea... Es que... Madre mía tío... ¿Quién es el rey... De los raideos? Tío... Por favor... O sea... ¿A quién se lo curan las mongoladas más grandes del planeta? Tío... O sea... Es que de verdad... Esto ya... Es lo último... Es nexo... Esto ya... O sea... Has tocado... Has tocado el techo... Es que es súper top... El estrategia para raidear tío... Vamos compañeros... Tú puedes... Vale... A ver... En principio... Vale... No vamos a saltar con la... Con la cuerda... Porque no quiero caer justo donde está abajo... Vale... A ver... Si tienes que estar lejos... Podéis mirar... Hay un tejadito... Hay un tejadito un poquito ahí a la... A la derecha... ¿Sabes? No sé si lo veis... Espera... ¿Quieres que salte yo? Y os lo... Y os lo digo... Salta tú y ya no... Vale... 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 En principio... Hay un tejadito bastante interesante... A ver... No creo que lo reedeemos entre la casa... Porque es que... Esta casa es enorme... Y tiene un montón de muros... Y un montón de cosas por debajo... Etcétera... Etcétera... Pero bueno... Vamos a reedearlo... Lo más básico... Y a ver qué tal sale... Vale... La cosa... Eh... No prometo nada... Por supuesto... Pero bueno... Ahí está la cosa... Eh... No sabemos lo que vamos a encontrar... Pero la idea... Siempre... Es entretenernos y divertirnos... Compañeros... Eso... Eso sobre todo... A ver... Pero yo por ahora... Comer la grúa... Ya me lo estoy pasando bastante bien... Comer la grúa esta... Ya es impresionante... La grúa... O sea... En principio... Para la gente que no sepa mucho de Ark... No te deja construir estructuras... Eh... Cerca de estructuras enemigas... Y por eso hemos tenido que hacer la grúa esta... Yo pensaba que no me dejaría colocar la... Sinceramente... Pero bueno... Me ha dejado... Yo también pensaba que no se podría... Pero... Por probar... Que no quede... De hecho lo hemos dicho al principio... Que por probar que no quede... Vale... Tenemos que caer donde he caído yo... Vale... Compañeros... Madre mía... Ahí... Porque aquí... En esta... Mira... Es que míralos... Están aquí los armarios... No te ates esta ventana... Están los armarios... Compañero... ¿En serio? No te ates esta ventanita... Es que te vas un poco... Eh... Sí... Muévete... Vale... Ya... uno o dos, bueno le metemos uno si, lo unico que si lo pones tu, donde te apartas para que no te de ya, esa es la idea, lo malo claro, la cosa seria que me pudiese apartar claro, porque si no te vas a comer tu el c4 tambien ¿que habéis puesto camas ahi? si yo no he puesto cama pero si tu has puesto cama podrías poner tu el c4 y muero y aparezco aqui eeeeh si me va a tocar sacrificarme dilo, dilo, quieres bajar ya pesado que haces ahi arriba todavia loco aun esta ahi arriba tio yo no me quiero chocar con choricillo choricillo, te la he chocado con choricillo y si un palo el choricillo, mirale, bueno a ver lo voy a poner yo porque si son unos nenazas todos a ver mierda lo he colocado mal, esperate ahi no va voy a decir que llega a ver, yo creo que ahi esta bien no eh? si, si, si se que se puede saltar aqui dentro no? si vale, voy a hacer una cosa si me pongo detras tuyo choric a ver, esperate eh, no tira esto que enferma, cuidado, dios mio se me pincha el niño ahi esta, mirale, todo pinchado el niño esperate choric, dejame espacio por favor me estas saturando pero si me has hecho que haga eso ay dios mio alla voy eh, ponte adelante, ponte adelante vale no, dios no me echo daño, no me echo daño no me echo daño, no me echo daño no me echo daño, no me echo daño se me va romper este techo de aqui y no quiero que este techo se rompa si este techo se rompa la hemos liado parda compañero faceback, eh, hola hace una cosa vale, intenta destruir los pinchos que hay ahi y para coger la escalera y vuelve a saltar desde la escalera vale vale va yo hago un click en clear aqui ahi 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 vaya estrategia loco tio eh osea es que me estoy riendo sabes es que vaya crack tio vaya puta estrategia tio venga va lo nunca visto eh si 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 mira mira que bonito esta no es la mejor imagen del mundo esta chori mira 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 oh que bonito todo juntito eh loco como vas faceback vale pues aguantando un poquito voy a comer un poco para curarme no puedes coger la de este sin los pinchos eh no osea es dificil vale vale bueno mira como esto esta todo junto vamos a hacer aqui el detone maxi si si lo que iba a poner aqui en medio justo aqui que te parece ahi compañero ahi no se esta muy lejos no muy lejos no esta cerca de todo a hacer un poquito mas yo creo que si a ver espérate lo voy a poner un poquito mas cerca ahi como va faceback con eso pues me queda uno vale 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 ahora si que deberia salir de aqui espérate voy a ponerme aqui salta ahi nos ponemos como antes si tienes no me voy a poner aqui y ya esta oh no me los he cargado todos me lo he cargado todo loco madre mia todo todo eh tio increible eh vamos a ver que he tenido lol madre mia la de cosas que tenia loco tio un monton de picos de hachas de flechas espérate no me desveles nada eh que estoy mirando no 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 me hagas spoiler buah monton de metal lana me la llevo toda la lana que hay aqui uuuu sulfuro sal y muchas cosas bonitas y muchas cosas bonitas y muchas cosas bonitas el super nene el super raideo loco super raideo loquito uah mil de mil de cementin paste loco buah dos mil de charcoal tio ¿en serio? ¿sabes la pasta que es eso? ¿sabes la pasta que es eso? ¿sabes la pasta que es eso? dos mil de charcoal dos mil de charcoal es mucho dinero tío ahora vamos a ir a venderlo pero yo no se cuanto es pero es mucha 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 pasta eh es pasta es pasta vale aqui no tenia mal de paracaídas me vienen bien oh mira tenia en cama también compañero ya se puede salir eh ¿se puede salir? vale perfecto y una carta aqui no es el del mail normal vale pues ya esta no tiene nada mas aqui tío ahora mira el otro lado eh por eso pero aqui parece que no tienen nada mas ostras tienen 48 barandillas loco no y espinosauros sain bueno eh coge las barandillas chori y llévalas para el de este que nos de estas no te llevamos tío son muchas barandillas ¿cual las barandillas las 48? si en principio a ver espérate es que quiero mirar aqui pero pfff esto tiene una pinta de que tiene mucha pinta de que aqui vamos hay una trampilla de esas de madera y hay mas puertas y mas puertas y mas puertas por ahi de hecho se puede ver por aqui mira no nada aqui no 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 aqui no no va a salir a cuenta esto vale vamos a mirar una cosa que queria mirar hace un ratito vale en principio esto de aqui seria un piso ¿no? todo esto de aqui si vale y mas arriba y este de aqui seria el segundo piso ¿no? este de aqui vale sabiendo eso y sabiendo las medidas de como son los pisos podemos calcular mas o menos donde puede llegar a estar el loot ostia pensaba que no llegaba eh me he pegado un susto loco yo he pegado varios saltos para ver si llegaba o no vale bueno pues vosotros tambien nos podeis saltar cracks vale eh hacete una cosa si eh salta desde aqui tirad paracaidas ah quieres caer en y cae aqui en el tejadito este de aqui que quiero en el tejadito que deja un poquito por aqui espate vale vale quiero mirar a ver ah mira aqui nos marca la medida aqui mira fíjate aqui se marca la medida con los fundatios estos de madera se marca la medida del piso que tiene osea de como es de grande el piso vale y sabiendo mas o menos donde esta la cosa protegida porque abajo supongo que sera una granja esto de aqui y lo de aqui sera la porque tiene puerta doble si lo de aqui sera la entrada de la casa que vamos me imagino que abran 80 puertas ni siquiera lo he mirado pero ni lo voy a mirar abran 80 puertas aqui estaria el piso de en medio el que estamos protegido a ver si si eso en principio seria lo que esta mas protegido que es justo lo de caer en medio de todo a ver si vale pues y si metemos 11 cuadros osea si rompemos uno de estos fundatios osea no de estas paredes ya entramos dentro de lo que viene siendo a ser eh el piso interior sabes entonces sabiendo la medida del piso que es ahi podemos tirarnos aqui abajo venid para aqui mirad venid para aqui voy voy me voy a tirar si nos tiramos aqui abajo eh donde esta este donde esta este scaffolding nos ponemos ahi metemos un c4 reventamos la pared y creo que deberiamos de estar dentro de la base esta o la de la derecha esa o esa una de las dos yo creo que estaríamos dentro ya puede ser o puede no ser eh eh nos la jugamos habrá que jugarsela no? si claro habrá que jugarsela osea el piso se marca justo ahi sabes el suelo de la de la del del piso de arriba sabes de la planta de arriba se marca justo ahi donde esta el suelo de madera claro vale en principio a ver espérate vaya en la casa chaval wa 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 estoy 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 este solo tendria que ser vale a ver como esto tiene mucha vida voy a meter aqui un c4 y la pregunta ya donde te vas para que no te debes buena idea compañero buena buena reflexión Pues voy a tener que romper Si te vas a hacer el tejadito ese de ahí al lado No, es que Hombre, aquí dices Y te cubro, sí Ya, pero aquí me da, eh Bueno, aquí no me da, es verdad, aquí no me da, eh Joder, caigo en picao, chaval Tengo tanto peso que caigo en picao No, pero aquí no me da, aquí no me da, eh, la fuerza del este Voy a detonarlo, eh 9000, vale, perfecto Bien Vale, a ver, ¿cuánto vida le queda? Cuidao, chori, cuidao, chori, cuidao Cuidao los pinchos 3, 6, vale, lo levantamos, lo levantamos fácil Salta, salta, salta Salta, salta, salta Dale, dale, dale Vale, yo creo que esta, esta pared debería de ser La pared maestra ¿Estás seguro? No, pero bueno, da igual Del 1 al 10, ¿cuánta seguridad tienes en Timmy, guarda? Eh, 7 Tengo lo mismo A ver, realmente Realmente, si te fijas, es que hay una doble De pared ahí, y hay algo dentro O sea, esta es la pared más cercana Esta y la de la derecha Son las paredes más cercanas que hay Al centro, ¿sabes? Sí O sea, si tienen algo Debería de estar aquí, justo en el centro Que entrevería la parte más protegida Pero claro, no han pensado De que pudiesen venir por la otra parte, ¿sabes? A raidear Claro, claro Esto es, tan segura No será la casa Es que realmente Hasta que no te raidean No sabes cuál payo tiene tu casa ¿Sabes? Happy birthday to you Happy birthday to you ¿Por qué se llama LotCoin esta caja, tío? ¿LotCoin? No, no puede ser Nada Es una troleada, loco Pero es tú que hay premio ahí Es una troleada, nos has troleado No, pero Aquí puede haber cosas, ¿eh, compañero? Ayúdame a romper Vamos a romper primero las mesitas Que son más pequeñas ¿Dónde está este? Ahí va, por cierto Aquí detrás Pues ven, anda Sí, sí, estoy yendo para allí Estoy cogiendo las cosas más Características Aquí en el armario Dale hasta el armario Eh, sorry, que es fácil de... Es de los antiguos, este Ahí la... No hay nada, ¿no? ¡Uuuh! Una ballesta, LOL Doble pistola Ballesta azul ¿Qué dices? Un montón de balas ¡Din, din, 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 din! Premio ¡Premio! Armaduras verdes Armaduras del desierto Eh, bueno Empieza a coger aquí ya ¡Una escopeta, loco! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! Bueno, armaduras del desierto Aman, salva ¡Lol, tío! Pero la gente... ¿Y por qué lo tiene en un armario normal? No lo sé, tío No lo sé Supongo que me salía Que no... 500 flechas, loco, tío Como es tan segura la base Sí, es tan segura que... Que vamos Que era ya de esperar de que no... Ostras, Fesbac Vente para aquí Y empieza a llevarte cosas Sí, sí, sí Estoy aquí fuera Y aquí, con el paracaídas ¿Se entra bien, sí, no? Sí, sí, se entra bien Se entra bien Si no, puedes caer en el trocito Se que hay ahí Te sobra 500 flechas de aquí, loco Buah, que tengo muchas cosas Hola, buenos días Vale, a ver Tienes que llevarte... Ven Tienes que llevarte Las cosas que te voy a pasar ahora, ¿vale? Me aguantará el paso Holy moly Sí, sí, sí Tiene armaduras verdes de cheating, loco, tío Un montón de balas, tío Armad... Eh... Una... Una ballesta azul, tío Que encima la podemos usar, o sea ¿Una ballesta azul? Sí, sí Una ballesta azul, tío Hay skins también Que voy a pillar alguna skin de estas Madre mía, loco, tío Que hay de todo aquí, eh, compañeros ¿Dónde está las skins de todo? Ahí, en el... Aquí A ver Si pongo el mono aquí, ¿la abrirá la puerta? No, porque tienes que estar al otro lado, compañero No, porque si hago así... Mira Mierda, no, 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 no No te hagas la puerta Ahí, ahí, ahí A ver A ver, a ver A ver si puedo hacer que... Espérate que descubro dos trucos por uno hoy Hoy dos trucos por uno, compañero A ver, a ver, a ver Uy, 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 está a punta El mayordomo Abre ahí, abre ahí, abre ahí Abre ahí, mayordomo No quiere abrir, eh, cabrón Uy, que va, que va, que va Que va, que va, que va Uy Había pillado la directa ahí, eh Vamos, loco Abre la puerta Mira, mira, mira Abre, a mí me da algo Tiene ahí, va dando vueltas ¡No! 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 ¡Mayordomo, estate quieto! ¡Voy a ir a por ti! Cuando acabe de leer esto Romper esto, anda Le ha podido la presión, eh Vale, un huevo Un montón de carne Oye, ¿escucháis las abejas? Es verdad, se escuchan abejas, ¿no? ¿Dónde era la de fértil? Ah, es el fertilizante Ah, es el fertilizante, sí, es verdad Ah, vale Vale, aquí hay algo Aquí dentro ¿Veis algo aquí dentro? No, no hay nada Ahí No, no hay nada Esto es la parte de fuera Vale, nada Va a salir, ¿no? Tío, voy a por el mono Ahora vengo Ánimo, Nexus Suerte en la vida Mira, mira, mira Mira cómo da Mira cómo me da ¿Puedes ayudarme un poquito, no, compañeros? Yo no puedo, no tengo ángulo Yo no puedo salir ¿Por qué? Ahí, ahí Tenemos que romper esto, tío Para... Hola, hola, loco, loco Tengo media vida ya Tú, pero que tenemos que romper esto Para poder salir, ¿sabes? Luego, igual Ya, ya ¿Qué está? ¿Mayordomo? ¿Mayordomo, ven aquí? Ven aquí, mayordomo Ay, qué susto ha matado Qué susto ha matado, mi niño Ay, ay, por Dios Por Dios Ay, 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 ay Ay, mi niño Qué susto ha matado Quiero probar otra cosa también Y si tiro al mayordomo ahí Me voy fuera Y que no se... Eso es lo que estaba pensando Y ahora que te iba a decir Y me meto detrás Si lo dejas dentro Y tú bajas abajo ¿Qué pasará? Por un poco que no te siga ahora Ya, ya, ya A ver, eh Me pongo detrás de la puerta, eh Estoy ya, eh Vale ¿Me sigue? Sí, te sigue Está tirando mierdas ¿Qué dice? Espera, espera No, no, no Se suicida No Le hago bodyblock Le hago bodyblock ¡Mayordomo, me he quedado en tu madre, joder! Tienes que ponerte un poco más para la izquierda ¡Mayordomo, relájate! ¡Relájate, mayordomo! Estoy aquí Está muy agresivo, eh Está tirando mierdas al armario ¡Mayordomo, relájate! ¡Ay, Dios mío! Ya verás que en algún momento Hablera algo En algún momento menos pensado Ahora, pum Y abriera la puerta Se lo estás pensando mucho, eh Se está mirando mucho la puerta Se está mirando mucho la puerta Venga, mayordomo, tú puedes Yo confío en ti A la puerta esa de ahí Bueno, da igual Eh, vamos a meter estos armarios ¿No, compañeros? Que están por aquí Vamos a hacer este, anda Ocho, pegas ya Peshback, madre mía, loco Tengo unos bíceps, loco Eh Pues ya lo tenemos Yo creo que esto es la sala del loot En verdad, eh ¿Eh? Yo creo que es la sala del loot A ver... ¡No! ¡Ay, casi! Casi encuentro de la mitad ¡Aaah! Mil de... Mil de... De... Cementing Eh, pues... Creo que aquí tampoco hay demasiada cosa Los pantalones de chitín me los llevo Alguna espada Alguna espada así Lleva otras espadones Yo voy bastante a full, eh Yo le peso... Yo voy a tope también Véis tirando Véis a... Véis a la base Y... A los caballos y meter las cosas, tío Y volvemos Claro, y volvéis Vale, va Choricillo Vámonos Vámonos Tú primero Tengo que hacer que alguien... Alguien esté todo el rato yendo y viniendo, ¿sabes? De aquí para allá La técnica de la grúa La mejor técnica disponible para el raideo, compañeros La mejor forma que he visto hasta ahora, eh Pero no se puede aplicar en todas las casas No se puede aplicar En esta sí que se puede aplicar porque tiene un muro Un gran muro exterior, ¿sabes? Además el pavo este, el dueño de la casa va diciendo Mi cosa es irredeable, mi cosa no sé qué Mi cosa no sé cuánto ¡Pam! Abrir... El mayor tomo la puerta La puerta, desgraciado Abre la puerta ¡No! Que no es tan fácil, tío Porque detecta que no estás... No estás... No sé cómo lo hace, tío Pero detecta que no... Que no hay... ¿sabes? Que máquinas, tío Vamos, que ya cae ¡Vamos, vamos! ¡Qué máquinas! Aquí solo cae de todo, de verdad Por eso, eh, en realidad Bueno, hay una... Atuendo de esos de... Cogerlo, cogerlo Atuendo de estos de las arenas Pintado ¡Uh! Hay un montón de... De mierdas de estas ¡Uy! ¡Qué de cristal, chaval! Sí, hay bastante cristal Píllalo si lo queréis O sea, si tenéis espacio en el inventario Píllalo Sí, me he vaciado Tenemos que encargar todo Dejadme pasar, porfa ¡Rápido, rápido! Hay que la idea de esto rápido, eh Hay que la idea de esto rápido Sí, hay que irnos de aquí, pero... ¡Pago, tío! Ya no se lo pongo Hay que ir dando, eh Que si no... No, hay que... Como no vayamos rápido, tío Sí, sí, sí Van a conectarse y nos van a hacer El tiki-taka Nos van a hacer, compañero No quiero perderlo todo, tío Es verdad, dale, desgraciado Que ya le queda poco El tío No tiene hueco, dice ¿Será que no tiene sitio? Vale... ¡Uh! Arco azul ¡Pistola, pistola, pistola, loco! Pistola Vale Un montón de balas Un barco Pillar la ropa, pillar la ropa Esto, vale, vale, vale Las bellas también pillarlas Las fetas también pillarlas Las de 2.000 solo Último armario, compañeros Último ya Último fucking armario Creo que sí Si no hemos visto más por ahí Me va a rotar alguna espada Ah, wey Ya está A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡What? ¿Está lleno de barcos esto? ¿What the fuck? ¿Serán marineros, no estos? ¿No serán vendedores de barcos, no, por un casual? Mira, ¿no querías una skin de camiseta de cumpleaños, por suerte? No, ya tengo, ya tengo ¿A mí tienes? Lo he pillado antes Cojo el metal, tío, 136 Espérate, a ver, esto qué es, vale... Eh, otra vez... Eh, dinamite weapon otra vez, tío ¡Oh! Yo quiero dinamite de la buena Eh, ¿puedes coger el metal que hay ahí? ¡Wow! ¡Cuánto metal, loco! A mí no me va a caber todo ese metal Voy a ir a... Ya le he pillado, ya le he pillado ¿Qué digo tú? ¿A quién puede llevar un poquito más de peso, tío? Como por ejemplo... Yo, un poco En estos lo puedes pillar A ver ¿Eso sí puede llevar? Sí, yo también Se oyen un montón los composting De estos de... De la caca, ¿sabes? Igual te alejas Se dejan de huir El fertilizante Así que tiene pinta de que están arriba Eh... Los composting esos Espérate Y tiene sentido también para hacer un poco de... De que lo hayan puesto arriba para hacer un... Un bloque, ¿sabes? En plan de que no... ¿Cómo se llama, tío? Para que no entren tan de golpe Lo que sí que me preocupa son cosas como estas Bueno, es que aquí es jugársela mucho, tío Y romper esto, tío ¿Qué hay ahí? No lo sé, tío Y a ver... Esta puerta... Hay como una escalera para arriba, me imagino Sé que hay mucha gente que quiere que raideemos con el mono Pero a veces no se dan las situaciones como para que... Para que se raidee con el mono, ¿sabes? O sea... Hombre, es que... A veces se dan... Raidear una casa pequeña Que entras y le tiras el mono Y pasas a otra habitación Claro, claro Una pedazo de casa que diga... Sí, a ver, ¿por dónde metes los monos, eh? Claro, claro Aquí no raidees ni con King Kong, ¿sabes? No, es que... Es que lo del tema del mono es complicado porque es muy depende de la casa que sea, ¿sabes? Sí O sea, depende de la casa que sea, se puede o no se puede, ¿sabes? ¿Había dormido? No, no Depende de la casa que sea, se puede o no se puede, ¿sabes? Y el problema principal es ese Vale, este no tiene nada Y... Creo que tienen más animales, pero están aquí dentro Están dentro de aquí, sí A ver... Hombre, esta puerta la tiramos rápido, ¿eh? Pero si ves más detrás Sí, pero fíjate... Fíjate que pone... Cuando te acercas a la puerta pone... Wooden, scaffolding Sí Eso quiere decir que hay un... Sí, detrás tiene... Que detrás hay una movida de esas, ¿sabes? Vamos, que no son tontos, vamos Bueno, sí, un poco sí Yo Nexus no dejaría que la avaricia nos pudiese Y me iría ya con lo que tenemos, ¿eh? Sí, vale, venga, nos vamos a ir ya, nos vamos a ir ya, vale, va O sea, seguramente tengan más cosas escondidas Porque obviamente no hemos encontrado oro Seguramente tengan más cosas escondidas Pero es que la casa es complicada de raidear en sí Porque tiene muchos entresijos Y muchas movidas Así que vamos a dejarla de momento así, ¿vale? La casita Pero bueno, hasta hoy La verdad es que la estrategia de la grúa me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad Es una pasada, ¿eh? Lo último en raideo, loco Lo último en raideo siempre Es que es una locura, ¿eh? O sea, de los creadores de raideando con paracaídas Hasta raideando con monos Os presentamos Raideando con grúas De lunes a viernes en el canal 5 En Discovery Max Que por cierto, tenemos que ir a hacer una visitita A la gente que está ahí encima de nuestra roca Porque ahí hay gente Que se ha vuelto a hacer otra casa, ¿sabes? Venga, salid aquí, salid aquí, porfa Que os voy a quitar esto Está por culo Que nunca sepan Cómo conseguimos entrar y salir Eso, eso Ayudadme a quitar esto, anda, por favor, chicos Pero no... Ah, ¿se tiene que quitar uno a uno? Claro Es verdad Tú cuando estés llenos Los tiras para abajo No vas a ver Ni cómo entraron ¡Loco! Dirás ¿Cómo salieron? ¿Cómo fue posible que saliesen? ¿Cómo entraron y salieron esta gente? Oh, no, no No volarían por un casual esta gente Van a decir Madre mía Estos no vendrán de Harry Potter Y la piedra filosofal, ¿no? Hemos jugado a The Portal Y hemos abierto un portal para entrar ¿Usted te imagina? La estrategia ha sido muy buena Hasta que no subamos el vídeo Se van a rayar mazo, ya te lo digo Mira, ya Mira cómo tiran las cosas para abajo No la cojo Lo menos que lo vean en el vídeo, tío Vale Ahora vamos a ir a ver al mercado A ver más o menos cuántos nos hemos sacado, ¿vale? O sea, más o menos A ojo de buen cubero, ¿eh? Porque también tienen que poner las tiendas de vender Armas, etcétera, etcétera Que también está puesta, me parece Así que también tenemos que vender las armas en el En la base india, ¿sabes? De vaqueros, etcétera, etcétera Así que eso Con todo eso vendido Vamos a ver cuánta pasta nos sacamos ¿Cuánto decís? Va, vamos a hacer las apuestas Yo me las juego, va 148 Yo digo que... 500 Uy, va Es que tampoco No me he fijado bien en las dos Pero Yo he ponido unos 300 Va, 320 500 300 y 100 y pico, ¿no? Vale, vale Vamos a ver qué me tienes que hacer acá No, no puedes que me has de apuesta ¿Ya has elegido tu apuesta? Has elegido ya Lo mejor de todo es que sepa que ha sido que se ha ido llevando las cosas, ¿eh? Ya, 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 tío O sea, había escopetas y pistolas, loco O sea, eso es una pasta que flipas, tío Bueno, si la han puesto a la venda A la venda, claro, o sea, para comprar ¿Qué es esto, loco? ¿Qué te han hecho aquí? Una casa Eso son... Eso es una casa de los... Mira, de eso te lo voy a enseñar Caballería de armadillo Dentro de poco va a haber una caballería Que nos va a reventar el culo a todos los indios, básicamente Pero bueno, o lo van a intentar, claro Lo intentará Eso te iba a decir yo Digo, lo van a intentar más bien Claro, claro Lo van a intentar más bien Bueno, últimamente los vaqueros están súper rayados con nosotros Y nos dicen de todos cuando llegamos aquí al pueblo Espero que no haya muchos vaqueros Porque son muy pesados, loco Vale, venid por aquí Dejar aquí las cosas De lo que sean materiales, etc, etc Toma cristal del rico Vale, cristal bien Los lingotes de metal en este no van, ¿no? No, lingotes de metal no valen ninguno ¿No hay? No, me gustaría poder vender el cemento en pasta, tío Porque tengo 2.500, loco ¿Se vende? No, no se vende ¿Listos para vender? Haz la magia, compañero Venga No creo que nos hayamos sacado mucha pasta con esto, eh Pero algo seguro que sale 32 los lingotes, bueno, no está mal, no está mal ¿No está mal? No está nada mal, compañeros Vale Esto con los materiales estos, ¿vale? Pero hay que valorar todo, ¿no? O sea, en general Todo lo que hemos sacado No, pero hay que ir ahora al pueblo De... Al nuestro De indios Y vender ahí las armas Mira, 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 mira Mira los caballos, tú, loco De la armería O sea, de los... Mira flipa, tío De la caballería De la caballería Mira qué guapos, tío Mira dónde guardan el rifle, tú ¡Hola! Mola, eh Mola, eh Mira este lado Están rotísimos, tío A ver el otro lado ¡Lol! Tienen una cantimplora ahí Y una espada, tú ¿Y el espadón? Parece una pandereta, tío La cantimplora Ya ves Una panderetilla ahí, tío Oye, van un poco ciclados, ¿no? Esta gente, Nexus Buah, ya ves, ¿no? No sé cuánta armadura tendrá esta montura Pero vamos Venga, vamos, compañeros Vámonos Vale, en principio han puesto ya Lo de la venta de armas, eh No sé cuánto valdrán Porque no sé cuánto lo han puesto Pero lo han puesto hoy Para vender armas de... De indios, etcétera, etcétera O sea, de vaqueros, etcétera, etcétera Claro, además que lo podamos usar ¿Cómo, cómo? A ver, espera Que ha puesto una tienda Para vender las cosas que consigamos De los vaqueros De los vaqueros, claro Ah, amigo Qué guay eso, tío A sacar dinero Yo tengo cosas en casa, eh A punta pala Sí, eso ya lo vendremos otro día Pero de momento vamos a vender Lo que hemos pillado hoy Sí, sí Los rifles no los vendáis Porque los rifles sí que los podemos usar Los rifles Otra cosa es intentar ver Donde han puesto la tienda esta O sea, o sea... Voy a ver, loco Sí, ve si busca, ¿sabes? Aquí hay una llena, loco ¿Es aquí? ¿Puede ser que sea esta? Míratela A ver Aquí, aquí ¿Qué pone? Ofrendas al Dios Todo... Todo lo loot De que voy a vender aquí Ah, mira, pues sí Tiene que ser aquí Sí, pues sí que es aquí Madre mía, soy un crack, loco Montura de Equus Balas sencillas ¿Cada 10 balas sencillas? Sí Un glory coin Y eso muy... Bueno Bueno, llevábamos unas cuantas, ¿no? A ver... Sí, llevábamos... Bueno, sí, llevábamos 128 A ver Se vende el sombrero de sheriff y todo, tú, loco ¿Qué dices? Sí, se vende... Munición... Ah, no Munición sencilla... Mira, munición sencilla de rifle Una, dos glory coins ¿Una, dos glory coins de rifle? Creo que eso está mal Pero bueno, da igual Ya lo cambiará, me imagino ¿Dónde está las armas, loco? Ah, mira, pistola sencilla, 50 Lul Rifle de cañón largo, 200 El que tenemos nosotros Uuuh Escopeta, 100 Wilworth revolver El que hemos pillado hoy Nosotros, 75 Dual revolver, 200 Dios Eh, la escopeta que hemos pillado nosotros, 150 Uuuh Y la escopeta Sound of Shotgun Esta, la doble 400 Yo quiero cambiar mi apuesta No, no, no Esto no va a cambiar nada A ver Vamos a poner aquí A ver cuánto vendemos ¿Estáis listos, compañeros? Venga 3, 2, 1 Uuuh 437, loco 437 Que he juntado lo que teníamos antes Son 469 justos, compañeros Nexus había dicho que ganábamos 700, ¿no? No, yo he dicho 500 así, he dicho He dicho 500 así Así que he sido el que más me ha acercado Oye Nexus, por un momento parecías una presentadora de un concurso de la tele Y junto a los 32 que tenía Hace un total de... Uuh, tío Eh, pues hemos sacado pasta en verdad, tengo la broma, tío Con esto Con esto Luego mañana Venderemos las cosas que nos sobran De rifles, pistolas, etc Que tenemos en la base Y vamos a ver cuánto nos sacamos, ¿vale? Pero eso será mañana, compañeros Hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montonazo Si os ha gustado y queréis más Dadle un super mega like Fábritos Suscribiros si no estáis Y hasta mañana Adiós Chau